Bueno, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Hoy es mi primer día aquí, pero he estado escuchando en las distintas grabaciones y qué tremendo tiempo Dios nos ha dado. Sé que hay muchas reuniones y muchas conferencias, pero ojalá que comprendamos que no podemos nosotros seguir en la mentalidad de que este es un evento más. Hermanos, estoy totalmente de acuerdo. Quizá estemos equivocados. Dios sabrá. Pero creo que estamos muy cerca a la venida del Señor. Como dijo hermano Wynn. Y este, hermanos, todas las cosas están en lugar. Estaba escuchando testimonios de oficiales del ejército en alta posición, hablando de aquellas cosas que ellos negaban por tanto tiempo, que era una locura todo esto de los extraterrestres y que era una fantasía y que la gente se inventa cosas y ahora abiertamente testificando que sí es cierto y que inclusive tienen evidencia si han capturado seres y un montón de cosas. Una de las cosas interesantes es que uno de ellos testificó y dijo que no son extraterrestres, que no vinieron de otro planeta, que siempre han estado aquí, que nada más viven en otra dimensión y tienen la facilidad de pasar de su dimensión a la nuestra como se les antoja y tomar cualquier forma, incluida en tomar una forma humana. Hermanos, y mire, lo único que le puedo decir es que yo no veo otra explicación. La dirección del mundo, no nomás nuestro país, el mundo está en decadencia. Digo, ya no hay, ya no biológicamente, científicamente, no hay razón, no hay respaldo para todas las perversidades que están promoviendo. No hay. La única explicación es que todo esto es diabólico. El hombre de perdición no se ha manifestado. Pero Pablo dijo que ya está en acción. Y, hermanos, yo no tengo duda que hay personas en altas posiciones de gobierno que más son demonios los que los están guiando. Todo se está preparando para lo que nosotros sabemos que viene. Pero, por tanto, yo creo y estoy de acuerdo con Mano Wen, y es más, yo creo, yo lo creo, yo creo que Dios nos dará una última gran cosecha antes de que Él venga. Y por eso es que estas reuniones no las podemos tomar a la ligera. Una reunión más, una conferencia más, como necesitamos oír del Señor en este día. Abran sus Biblias conmigo y quiero agradecerle mucho al pastor por su invitación, por todas las finas atenciones que se han tomado con nosotros. Quiero agradecerle a los hermanos de la clase Escuela Dominical que me pusieron una canasta allí con tantas cositas allá, ¿verdad? Antes se llamaba una canasta de frutas y me di cuenta que no había ninguna fruta en esa canasta. Hermano de Córdoba una vez dijo, ¿y por qué no se inventan una canasta de tacos? Bueno, eso es típico, ¿verdad? Pero muchas gracias, Iglesia. Siempre nos tratan de lo más mejor y como no merecemos, y les agradecemos mucho tantas memorias en este lugar. Tantas memorias. Y yo recuerdo, hermanos, que nosotros éramos dueños del balcón. Y con todo respeto, pero los güeros nos tenían miedo. Don't touch the balcony. Decían, let's say, but those idols are... Y literalmente ellos creían, ¿ven un hispano que creen que todos somos pandilleros? Bueno, sí, éramos. Pero, este, recuerdo haber venido por primera vez y escuché al Dr. Curtis Hudson y la gran obra que él había hecho. Y él dijo, ¿por qué no alguien va a ir aquí y dice, Señor, hazlo conmigo? Hazlo conmigo. Y además, yo vine aquí y yo no sabía nada. Vine con un corte de pelo travoltísimo. Me miraba bien chulo. Y, pero, oh, como Dios tocó mi alma. Y recuerdo haber escrito en la pasta de mi Biblia, Señor, que sea yo, que sea yo. Estaba sentado más o menos como por este lado de acá. Debemos mucho a esta iglesia. Hable, diga lo que usted quiera. Lo que está sucediendo ahorita en el mundo hispano no estuviera sucediendo. Debemos mucho a esta iglesia. No hay una iglesia que no ha tenido tallas, dificultades y problemas. ¿Verdad? Alguien me preguntó, ¿verdad? Y que si todavía estoy asociado, que por esto, que por aquello, que por lo demás. Y siempre la gente que le encanta vivir en la basura. Y yo sabía que estos son, ¿verdad? Miembros de una denominación que tiene años de estar escondiendo abuso sexual. Y yo no me pregunté, ¿y tú sigues allá? Digo, vamos, vivimos en un mundo de pecado y mal. Y no me lo entiendo, no hago menos de ello. Y ahorita en un momentito nos vamos a meter a todo esto. Pero, hermanos, este, no cambia. No cambia la bendición de Dios. No cambia, hermanos, miren. Nomás tome el ejemplo de David. Hermanos, David, un asesino. Un aprovechado, alguien que abusó su autoridad. Alguien que tomó lo que no le pertenecía. Y luego asesina al marido. Mire. Pero, ¿sabe cómo Dios ve las cosas? Dios no ve como usted y yo vemos. Y gracias a Dios que Él no ve. Como tú ves. Tú ves la mancha. Luego, luego la ves. La palabra de Dios hablando de David. Que no había habido alguien tan fiel en toda la casa de Israel como David. Y luego, así como en paréntesis, dice, bueno, tú vas a un problemita por ahí con talurías. ¿Me estás escuchando? Y después de eso, lee Reyes. Lee crónicas. David siguió siendo hermanos. Todavía se van a cumplir los pactos davídicos. Pero siguió siendo el modelo. Hizo lo bueno en los ojos de Jehová como su padre, David. Y no hizo lo bueno como su padre, David. Siguió siendo el modelo. Pero, qué bueno que Dios no ve como tú ves. Tú y yo ya nos tuviéramos. Pero, hermanos, una vez más. ¿Cuánto le debemos a este lugar? ¿Y cuándo en el mundo me iba a imaginar que acá a mis ojos iba a estar ocupando este lugar? ¿Verdad? Que cuando era joven, ¿verdad? Veníamos aquí. Bueno, Dios es bueno. Solo Dios. Solo Dios. Primera de Corintios 3. En sus Biblias, hermanos, por favor. Primera de Corintios 3. Pueden permanecer sentados. Para ahorrarnos un poco de tiempo. No quiere decir que lo voy a dejar ir temprano. No más quiero decir que voy a tomar más tiempo. Primera de Corintios 3. Vamos a comenzar el versículo 7 en adelante. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Voy a leer eso otra vez, porque eso como que nos pasa por encima. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Más, no se va a molestar. Bueno, moléstese si quiere. Pero aquí no hay nada más que pura gente inútil. Ya rugó la cara. Yo no dije eso. Jesús lo dijo. Ah, y lo dijo. Que después de que tú hayas hecho todo, lo que deberías de hacer. O sea, que ni a inútil llegamos, hermanos. Para que se les baje. Ni a inútil llegamos. Porque tú no lo has hecho todo. Es Dios quien nos hace útil. Había divisiones entre los corintios y la carnalidad siempre trae divisiones. Estaban con problemitas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y en sí, marca el problema principal, porque tiene que decir esto. O sea, el carnal siempre resiste que es carnal. El cristiano carnal, el predicador carnal, porque hay predicadores en la pura carne. Siempre se creen los más espirituales. Y luego Pablo les dice, quería comunicarles ciertas verdades espirituales. Pero son niños. Pero tengo que darles leche. No son capaces. No podría. Y no más ponga usted a pensar eso. Cuando estoy hablando a cualquier miembro aquí que siempre se anda quejando. Es que en mi iglesia no me edifican. Es que yo soy de chuleta, pastor. Y pura leche, te estás ahogando, papá. Esa que chuleta. Y como resisten, les dice, habiendo división y contenciones. No sois carnales y andáis como hombres. Y por eso es que ve la necesidad de decir, así comienza el capítulo. Versículo 14 continúa. Perdón, versículo 8 continúa. Y el que planta y el que rega son una misma cosa. Estamos en un mismo equipo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de... Colabores de... Wow, qué increíble eso. Qué increíble eso. I am teaming up with God. Yo estoy añadiendome al equipo de Dios. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Si no tiene problema en subrayar su Biblia, subraye eso. Está hablando de la iglesia. Y está diciendo que nosotros, hermanos, somos obra de Dios. Somos labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifico encima. Vea lo que dice. Pero cada uno. ¿Cada qué? Cada uno. Lo trae a nivel personal. Una de las cosas que tengo mucho deseo de poder lograr es meterle en la cabeza a nuestra gente. Toda esa idea de la iglesia. Poder comunicar de tal manera que ellos comprendan. En una manera personal de qué somos parte. Somos parte del cuerpo de Jesucristo. Pero nos perdemos en la multitud. Y no tomamos responsabilidad personal. Pero la iglesia se compone de la asamblea y congregación de cada creyente de ese cuerpo local. Conforme a la gracia de Dios. Versículo 10 que me ha sido dada. Y eso está hablando de cómo Dios acomoda en la iglesia a cada quien como Él quiere. Y lo dice la palabra de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento. Versículo 11 que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. La obra es de Él. Él hace la obra. O tú la haces o Él la hace. Lo único que Él necesita es el fundamento. Y la palabra de Dios aquí nos dice que no hay otro fundamento más el que ya ha sido puesto. Y nos está exhortando y nos está advirtiendo a nosotros que estando ya puesto el fundamento, cada uno mire cómo sobre edifica. Y comienza a hablar de los materiales. El ciclo 12. Usando la imagen de la arquitectura y la edificación de un edificio. Recuerden, dice, somos labranza suya. Somos edificio de Dios. Pedro dice que Dios busca elevar para sí mismo una casa espiritual. Y si sobre este fundamento, versículo 12. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca. La obra de cada uno. La obra de cada. 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 Uno. Uno se hará manifiesta porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual cual sea el fuego la probará. Y vuelve a repetir lo del fuego. Si permaneciera la obra de alguno. Que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y luego, viene una advertencia bastante seria. Bastante severa. No está hablando de lo que en el capítulo 6 más adelante les recuerda. Que ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Está hablando de la morada del Espíritu Santo a nivel personal en la vida de cada creyente. Pero aquí está hablando de la iglesia. Más, está hablando de la iglesia. Y miren lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Está hablando de la iglesia. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién? Vosotros, santo es. Una advertencia bastante seria. Padre mío, bendice ahora tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho. Sigue obrando, mi Dios. La obra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos que aceptar que en relación a la iglesia y la manera que vemos a la iglesia, venimos con demasiados prejuicios que vienen de generaciones de mentiras, de equivocación de lo que es la iglesia. La iglesia la vemos como una institución religiosa. El mundo que resiste la iglesia no quiere venir a la iglesia. Inclusive usan términos que dicen, es que yo no sigo una institución religiosa. Pues están seriamente equivocados. Porque eso no es la iglesia. Pero desafortunadamente, sí, todavía queda mucho en nosotros de religión. Donde no podemos ver más allá de pensar que la iglesia es una institución religiosa, una localidad, un edificio. Hermanos, Jesús estableció su iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es de Él. Y déjame decirte que Él ama a su iglesia. Y Él puso en su iglesia cada miembro dentro de la iglesia, haciendo Él la cabeza de la iglesia a cada uno como Él quiso. No como a usted se le antoja, no como a usted le parezca. Y muchas veces, a gusto o disgusto suyo, Dios agarra a alguien y lo pone donde Él quiere ponerlo y no le pide permiso a usted. Ahora, la palabra de Dios aquí está claramente diciéndonos de cómo es que nosotros, hermanos, un día tendremos que dar cuenta a Dios. La palabra de Dios nos dice que una vez el fundamento ha sido puesto y el fundamento es Cristo, entonces, hermanos, nosotros somos provistos de parte de Dios los materiales con que podemos edificar. Ahora, nosotros decidimos si usamos esos materiales o no los usamos. Saben, hermanos, tenemos que dejar de estar inventándonos cosas en cuanto a la obra de Dios y la iglesia. Allí está todo. Allí está todo. Él nos dio todo. Él puso todo en lugar. Y lo hizo así para que toda la honra y la gloria sea para Él. Son de por qué el libro de Efesios capítulo 3 nos habla de estar arraigados y cimentados en amor, hablando de la iglesia, y termina todo ese pasaje diciendo, a Él sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Él busca glorificarse, exaltarse a través de su iglesia. Y la palabra de Dios comienza a hablarnos de estos materiales. La iglesia, hermanos míos, es lo que usted la haga. Y déjeme de una vez decir esto. Cuando usted anda allá en la calle, cuando anda en el trabajo, cuando anda en la escuela, usted puede ser un cristiano, un hijo de Dios, usted puede ser alguien nacido de nuevo, pero usted no es iglesia. Dije, usted no es iglesia. Y bien dijo, hermano, que Dios obra en la iglesia. Amén. Y, hermanos, la palabra iglesia, eclesía, quiere decir asamblea, de manera que usted no es iglesia, hasta que usted se congrega. Amén. Estoy diciendo a aquellos de ustedes que se creen llaneros solitarios. Yo no necesito, yo tengo el Espíritu Santo, tengo la Biblia, yo no necesito a la iglesia. Pero yo entiendo, y yo sé, ¿verdad? Ahora, con todo este asunto de la pandemia, y, hermanos, no se tomó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que todo esto era una tranza. Y así abrimos. Y no nos importó. Y vamos a hacer, y ni modo, y para acá, ¿verdad? Pero mucha gente allí, todavía hay gente, ¿verdad? ahí, escuchando en internet. Servicios virtuales. Más últimamente estaba batallando con mi salud y, y, y hermanos, este, me estoy echando como 20 tacos virtuales. Y me he dado cuenta que no saben igual. Puedo echarme 40 y ni me afecta. A ver, échese un taco virtual. Échenselo. Es una necedad y una tontera de gente que no quiere compromiso con Dios. Dije, no quieren compromiso con Dios. Porque Él es la cabeza y el cuerpo es parte de Él. No me diga a usted que usted ama a Dios y usted no ama lo que Él ama. Él ama a su iglesia. La iglesia es de Él. Amén. 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 Y ahora, déjeme entre paréntesis también decirle a cada siervo de Dios, no se te olvide, papá, que la iglesia es de Él. Amén. Amén. La iglesia es de Él. Amén. Amén. No te metas con lo ajeno. Amén. 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 Él busca un día presentarse a él a sí mismo. Pura, santa, sin mancha. Amén. La iglesia no es mía. No te metas con lo ajeno, pastor. Pastor, no te metas con lo ajeno. Ah, y a propósito, eso debería de dar mucho temor a cualquier persona aquí a andar malhablando a la iglesia. Mire, que alguien comience a hacerle daño a la hermana Miriam. Yo regreso a mis antiguos pasos, hermanos. No he visto una sola persona. Cualquier que sea, verdad, no verdad, y la mayoría es un montón de chismes y tanta cosa. Pero nunca he visto una persona ponerse en contra de la esposa del cordero con que Dios no trata. Cuidado con quien te metes. Y la advertencia es clara. Tú te atreves a destruir el templo de Dios, la iglesia. Dios te va a destruir. ¿Eso no es el Antiguo Testamento, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios mataba a la gente. En el Nuevo también. En el Antiguo, Él delegó todo esto a base de las leyes y todo eso. En el Nuevo, Él se encarga. La iglesia es del Señor. Pablo dijo a Timoteo en capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente. Tengo amigos y tremendos ministerios y tremendos pastores y varias iglesias a través del tiempo las han nombrado Iglesia Bautista del Pueblo. Hermano, la iglesia no es del pueblo. La iglesia es del Dios viviente. La iglesia no es al gusto del pueblo. Mucho de lo que está pasando el día de hoy es porque la gente no ha entendido que la iglesia es del Señor. No es del pueblo. No es lo que quiere el pueblo. No es lo que se le antoja al pueblo. No es los caprichos del pueblo. Y ahora andamos church shopping. Church shopping. La quiero así, la quiero así, así, así. La iglesia no es a tu gusto, hermana. Hermano, la iglesia no es a su gusto porque no le pertenece a nadie más que aquel que la compró con su bendita sangre. Iglesia del pueblo, no. Iglesia del Dios viviente. Y dentro de ese contexto, la palabra de Dios nos dice que la obra de Dios al presente, y aquí lo presenta usando una imagen de edificar un edificio, términos de arquitectura, construcción, materiales. En Pedro, en 1 Pedro 2, dice algo similar y dice, vosotros también como piedras vivas. Amén. No piedras muertas. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Dios busca para sí una casa espiritual. Nosotros deberíamos de ser piedras vivas y sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales, aceptarlas a Dios por medio de Jesucristo. Dios está edificando su iglesia. La iglesia de Dios, templo de Dios es. Pero la advertencia, hermanos, es aquel que se atrevería a estorbar. Y eso incluye cualquier cristiano a nivel personal. El propósito de Dios para la iglesia. Más, no podemos sin Él. No podemos sin Él. Y lo que nosotros no entendemos es que la razón que Él ahorita, al presente, en ministerio, a través del Espíritu Santo, está santificando y purificando a su iglesia, es porque es la única manera que nosotros podemos disfrutar de su presencia. ¿Sabe por qué les está diciendo todas estas cosas? Corinto está asentado aquí. Acá en una cumbre había un templo con 400 sacerdotisas prostitutas ejerciendo su paganismo y su religión diabólica. Los corintos todavía estaban metidos en esto. Y Pablo tiene que escribirles. Y tiene que ayudarles a comprender de qué ellos son parte. De que ellos son parte del cuerpo de Jesucristo. Y les dice, ¿qué? ¿Uniré a Cristo con una ramera? ¿Qué no sabes que en Espíritu, cuando nosotros somos injertados, somos uno con Él? ¿Cómo voy a tomar a Cristo y unirlo con una ramera? Y en ese contexto está dando las advertencias que está dando. Si alguno destruyere, si alguno estorba la obra de Dios, ¿Sabe cuál es la obra de Dios? El Señor sigue obrando en su iglesia. Quiere usar a su iglesia. Quiere tomar a su iglesia como aquel instrumento para alcanzar a un mundo perdido. Para que ellos conozcan el perdón y el amor de Dios. Y esa es la razón de que Él en su obra presente, y la agarramos de donde instruye a nosotros los esposos, diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Tú. Tú eres la iglesia. La obra actual de Jesús en tu vida, a nivel personal y a nivel de iglesia, es santificarla, purificarla. Dice la Biblia, por el lavamiento del agua, por la palabra. Amén. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugua, ni cosa similante, sino fuese santa y sin mancha. Porque algún día era esperar reunirse con su novia. Amén. Y reunirse con una novia pura, santa, sin mancha. La obra de Dios. La voluntad de Dios para su iglesia. En el versículo 1, capítulo 4 de Tesalonicenses, una vez dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, 1 Tesalonicenses 4, 1, y exhortamos al Señor, que de la manera que aprendices de nosotros, cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nuestro comportamiento. Una vida que agrada a Dios. Porque ya sabéis, ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué, hermanos? ¿Qué es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. La voluntad de Dios para su iglesia, es santificarla. Purificarla. Y luego, interesante, comienza a enumerar ciertas cosas, y dice, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Que no conocen a Dios. Que ninguno agrave, ni engañe, nada a su hermano. Yo no sé por qué nos pone todas estas cosas aquí. Porque nosotros no somos así. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a, sino a santificación. así que, el que deseche esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Algo muy similar. ¿Te das cuenta por qué es que dice lo que dice? Que cualquiera que se atreva a destruir este plan de Dios para su iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Ustedes de la iglesia. La voluntad de Dios, el plan de Dios para usted. En sí, la razón, que no tenemos ni visión, no tenemos ni la grandeza de Dios, del corazón de Dios. No tenemos el deseo, no tenemos el compromiso de ir a un mundo perdido. es porque muchos de ustedes están resistiendo la obra de Dios. Santificación habla de apartarnos y de todas las cosas que están estorbando que Dios obre en nosotros para que nosotros podamos ir a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y como les dije, les dice que quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Porque eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, pero a nivel personal, cuando usted resiste el plan de Dios a nivel personal, el plan de Dios para su iglesia, usted corre el peligro que usted está intentando de destruir lo que Dios quiere hacer. Y Dios advierte, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Es una advertencia muy seria. ahora, pero este proceso, ve, la Biblia aquí nos habla de geno, madera y hojarasca. Y se dan cuenta cómo dice allí la palabra de Dios, mire cómo dice versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará pues por el, por el, por el fuego, por el fuego, dice la palabra Dios será revelada. Y una vez lo vuelve a repetir, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Tenemos varias referencias en el libro de proverbios, en los salmos, de cómo es que el fuego intenso es lo que se usa en proceso para la purificación de metales. La palabra de Dios es probada siete veces, es pura. Amén. Habla de, de que cuando el, el oro o la plata es purificada, entonces el joyero tiene con que trabajar para poder hacer una bella joya. Ese es el proceso de santificación. Ese es lo que resistimos. No usa, nomás porque sí, esta imagen. Vamos, para purificar la plata, la temperatura tiene que ser de mil cuatrocientos cincuenta grados Fahrenheit. Para purificar el oro, tiene que haber una temperatura de dos mil ciento cincuenta Fahrenheit. Habla de piedras preciosas. Y, y, hermanos, el diamante tiene que aguantar de setecientas mil a ochocientos mil libras de presión por pulgada cuadrada para producir un diamante. Intenso calor, intensa presión. ¿Cómo está la temperatura en tu vida, papá? No entendemos esto. No entendemos. El plan de Dios y la voluntad de Dios es nuestra santificación, purificarnos. Y muchos de nosotros, señor, yo creo que les subiste mucho a la temperatura. No, no, es que tú no conoces la naturaleza y la magnitud de tus impurezas. Amén. Y Dios tiene que obrar de esta manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay mucho de lo que éramos y mucho de lo que todavía somos que no es buen material para construir. Y el edificio es de Él. Él es el labrador. Él busca para sí una casa espiritual. Él quiere hacer para sí mismo, hermanos, una iglesia gloriosa que traiga honra y gloria a su nombre. Y cuando Dios hace su obra en la iglesia, ¿quién en la iglesia? ¿Quién en la iglesia? La mayoría de nosotros podemos achillar y no aguantamos. Yo siempre he dicho que la gente más sorprendida de las cosas que nos vienen, pruebas, desafíos, quebrantos, la gente más sorprendida es la gente creída. Nos asombra así como, bueno, ¿y por qué? Como que, pues, ¿por qué? Miren, hermanos, ¿sabe usted que en sí esa es la razón y el propósito de la iglesia? Amén. Miren, la palabra de Dios nos dice, hablando de la firmeza, Hebreos 10, Hebreos 10, hermanos, en sus Biblias, sigan, por favor, no se duerman. Muchos de ustedes aprendieron ya a dormir con los ojos abiertos. capítulo 10, miren cómo dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengámonos, mantengámonos, wow, cómo quisiéramos ver cristianos firmes. Amén, pastores. ¿Cómo quisiéramos ver? No, no a veces sí, mañana no, ¿verdad? Tres días sí, tres meses no, ¿verdad? Prendido, apagado, animado, desanimado, y eso incluye los siervos de Dios. Eso incluye los siervos de Dios. Miren, hermanos, déjeme decir una cosa, usted viene a estas reuniones y regresa y está, como dijo el pocho, pompeado, que no sé ni español ni inglés y usted está en lumbre y no, y que amén y que ahora que vamos a echarle ganas y vamos a ganar almas y esto y los hermanos ya fue allá a siervos. Así regresó el año pasado. En una semana se le quita. Ya ni te creen. Está hablando de mantenernos firmes. Pero, miren, cómo esto es posible. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y consideremos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veáis que aquel día que aquel día se acerca. Dice más, no menos. Dice más, no menos. Aún más cuando veáis que aquel día y el día se acerca. Amén. No es menos, es más. Amén. Pero dice la palabra de Dios aquí que la manera de mantenernos firmes es nosotros comprender el propósito y la razón de congregarnos en la iglesia. La mayoría de nosotros no comprendemos pero sin iglesia tú no creces espiritualmente. La iglesia, escúchame, la iglesia es parte del plan de Dios para santificarte y para purificarte. y Dios comienza a hacer eso y lo hace a través de la iglesia y lo primero que tú haces es que arrancas de la iglesia. Arrancas de la iglesia y luego no vaya que tengas una Jezabel como esposa que viene y te agarra y dice mi hijo aquí no hay amor. No, no es que no, que te digo que no hay amor vámonos de aquí de esta iglesia. Y ahí vas. Ahí vas. Y no me estés mirando así hermana. En 45 años pierde una familia en la mujer jalando sus influencias. Y el gusano de marido espagueti que no tiene una onza de liderazgo. Y todo resistiendo el plan de Dios y por eso es que la gente termina mal. Terminan mal porque están resistiendo la obra de Dios y quien estorbe quien quiera destruir la obra de Dios comenzando en sí mismo. Dios quiere purificarnos, Dios quiere santificarnos y parte de su plan en hacerlo es la iglesia. la purificación de la palabra, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Y luego la iglesia hermanos es aquel lugar donde usted comienza a practicar lo que usted dice que usted es. Amén. Yo siempre he dicho si tienes que hablar con nadie tienes que rozar con nadie no tienes que ver a nadie. Usted es un tremendo cristiano. ¿De quién está hablando? ¿Del pastor? ¿No me entendieron? Oh, déjenme explicarlo. ¿Qué ha de sentir de la gente cuando usted ese es su sentir? Gente en la tosa. Ya no nos aguanta. Ya estoy aquí. No puede alargar la conferencia tres más días. Para eso me vine. Porque es lo que me espera ya. ¿Cómo está la temperatura pastor? ¿Cuánta presión hay? Ay, los hermanos. Lo que tú no sabes y con la gente que no sabe el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia es el mero lugar donde Él busca purificarte. Santificarte. Y arreglar un montón de cosas a través de subir la temperatura a poner presión. Mire, déjenme decir otra cosa a propósito que y el hermano Buen hablaba de esto. Las inconsistencias y la desobediencia de alguien más no te da licencia para desobedecer a Dios. Voy a repetirlo. Que alguien más falle no te da licencia a ti para anular las verdades de ese libro. La palabra de Dios y Pablo hablando de los judíos dice pues que si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. hermanos Dios es veraz. Estoy cansado de gente que andan usando pretextos y excusas de su desobediencia porque alguien falló porque alguien fue inconsistente. Pero hermanos la palabra de Dios dice aquí que la razón que nos congregamos es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo veo que muy poco ocurre bíblicamente en la reunión y congregación de los hermanos. Porque no entendemos esto. Es más lo resistimos y no nos gusta. Y es más la iglesia nos quita el gozo. No lo quita. Yo vengo pero prendido para Dios. Dios sabe. Pero más dejo una hermanita que me cae de la patada. I want you to provoke me physically. I want you to threaten me. want you to push me. Okay? la palabra estimular eso describe la palabra quiere decir provocar. Dice la Biblia que nos congregamos para provocarnos los unos a los otros. dime pastor dime si llegamos y el momento que llegamos ya no nos están provocando dime que no. Estoy hablando de los siervos de Dios dime que vamos a la iglesia y no está ahí la hermana o el hermano provocándonos porque es a través de este proceso que Dios intentó que practicáramos que hiciéramos ejercicio es el 24 hour fitness del cristiano cristiano débil espagueti sensitivo delicado que en vez de madurar ya me voy de la iglesia porque aquí esto y esto y esto y esto y esto y tú no sabes que el propósito de Dios de la iglesia es que seas provocado a amar a Dios amar a los hermanos y amar a un mundo perdido y eso incluye el siervo de Dios quédate no seas una gallina siervo de Dios quédate es que pastor esa hermanita esposa de diácono tiene una lengua de 5 metros Dios te la mandó Dios la puso allí quiere quiere ver que eres pastor tienes título Dios está aprobando a ver si eres cristiano alguien me está escuchando pero no resistimos no resistimos y sabe lo que incluye allí dice la palabra de Dios exhortando unos a otros donde está eso en la iglesia común si hay un siervo de Dios fiel allí él es el malo él es el malo y sabes por qué porque la biblia dice que la tarea de estar amonestándonos que quiere decir confrontar señalar culpa señalar pecado el único que lo está haciendo es el pastor es el único por eso él es siempre el malo porque la iglesia que es usted no madura no crece no no estorba el proceso de Dios de purificación y santificación para que usted junto con todos los otros miembros del cuerpo estemos exhortándonos los unos a los otros con los censes 3 16 dice la palabra de cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos exhortándoos unos a otros en sabiduría hebreos capítulo 3 versículo 12 mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo muchos hermanos apartándose porque no hay no hay miembros en el cuerpo de su cristo que han permitido que Dios haga la obra para que entonces todos nosotros hermanos estemos trabajando junto con el que es el labrador somos labranza suya él quiere edificar para sí una casa espiritual y dice la palabra de Dios como vamos a arreglar tantos hermanos apartándose del Señor exhortándoos unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado ah pero para los chismes somos buenísimos pastor pastor mire yo creo que usted debe de saber el hermana tal y esta y para acá y comienzas y el pastor dice ah hermano mire vamos a hacer algo voy a llamar a la hermana y usted viene aquí conmigo y me dice todo lo que me acaba de decir ah no pastor yo no quiero problemas yo no más vengo a decirle si tú has madurado en Cristo y amas a la iglesia Jesús ama a su iglesia si amas a los hermanos si eres maduro dale gracias a Dios por aquellas personas en iglesia que te llaman la atención pero el pastor es el único humano porque él es el único haciendo los demás están queriendo ganar un concurso de popularidad a Dios guarde que no sea el pastor y ha habido veces donde voy a un cierto lugar y casi me insinúan pastor miren es que aquí tengo uno da mucha lana tú te ríes tú te ríes pero me ha pasado y hay algunos que saben que hermano lléveme al aeropuerto yo no sé por qué me invitó yo no yo no vengo a ofender a nadie yo no yo no vengo a hacer nada sentirse mal pero yo no voy a detenerme de predicar la verdad más todavía que eso es lo que se necesita hermano por qué no se atreve a componer su corazón primero y luego llamarle la atención a esa amiguita suya que la anda apartando del Señor por qué no le habla a usted a ese hermano que anda mal en vez de estar hablando y chismeando y va y dice hermano estoy hablando por usted que puedo hacer por usted arrepiéntase hermano póngase bien ay no y que si no me quiere bueno más probable es que no te va a querer pero esa es la razón que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras pero usted lo toma mal y no le gusta todos quieren una iglesia donde nadie tiene que dar cuenta me dijo un hermano que se fue enojado dijo ahora a la iglesia donde voy si voy a la iglesia bien si no voy nadie me dice nada si diezmo bien si no diezmo nadie me dice nada si gano almas bien si no gano almas nada mire chévere no te rías es la iglesia que tú quieres que nadie te llame a cuentas que nadie te pide nada pero yo no sé de dónde agarras este día porque no está en ese libro y mucho del problema es que nosotros no hemos comprendido que el propósito y la razón de congregarnos es que es parte de lo que Dios puso en lugar para hacerte un buen cristiano para quitar todas esas impurezas y si a veces la temperatura se pone alta y la presión es grande pero es él es él purificando quitando todas esas cosas que estorban su poder el poder actuar en nosotros y mostrarnos como decía el hermano bueno lo que solamente él puede hacer la razón que no podemos ver lo que él puede hacer es porque hay un montón de suciedad en la iglesia hermanos lo que estaba pasando en Corinto y por eso dice te atreves a destruir y estorbar la obra que no sabes que eres el templo de Dios el templo de Dios el cual sois vosotros santo es y quien lo destruya Dios le destruirá a él alguien me está escuchando mire pero no usted no aparece por meses a la iglesia llega y uno quiere hermano hermano como está Dios le bendiga que bueno de ver donde andaba hermano que cree que ando mal no no creo que andas mal sé que andas mal te ofendes deberías de darle gracias a Dios esa es la razón que venimos a la iglesia esa es la razón que es tan importante recordar que tu iglesia es lo que tú traes vives para el demonio toda la semana no lees tu Biblia no oras y luego llegas a la iglesia y piensas sentirte en el ambiente ay me siento tan fuera de lugar claro te sientes mejor en una cantina vives para el diablo y quieres ponerte espiritual de repente quien se atreva a destruir el templo la palabra es a destruir habla de depravar y pervertir y hermanos ese es nada más el comienzo de lo que les dice no el comienzo del mensaje estamos como a la mitad yo veé miles de millas uno viene aquí a gastar el tiempo tanta tanta perversidad había en esa iglesia que uno tenía la esposa de su padre y Pablo dice en vez de que ustedes estén entristecidos de esto se han inflado y se han envanecido no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros quien cometió tal acción ya saben ustedes la historia la han leído él dice yo en el nombre del señor reunido con vosotros en espíritu con el poder del señor jesucristo el tal lo ha entregado a satanás para la destrucción de su carne dice tu jantancia no es buena habrá razón de que no querían al apóstol Pablo había razón que no respetaban su autoridad apostólica habría razón de que decían este chaparro pelón viejo la apariencia muy débil pero mira las palabrotas había razón de eso pues claro que sí les estaba arrepentiendo les estaba diciendo cosas que no querían escuchar no es buena tu jantancia no sabéis si un poco de levadura leuda toda la masa más no se trata nada más de juntar un montón la iglesia es del señor la iglesia es del señor no es iglesia a tu modo a tu manera dentro de tu filosofía lee la biblia es su iglesia y él les dice cuidado limpia primeramente la vieja levadura para que sea nueva masa y luego dice esto versículo 9 1 Corintios 5 os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo no está hablando de los mundanos más bien versículo 11 os he escribido que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario avaro idólatra maldiciente borracho o ladrón con el tal ni tacos de carnitas te comas es que ves es su iglesia y una iglesia plagada con estas cosas no tiene ni la presencia ni el poder ni la bendición de Dios no la tiene no la tiene me importa el tamaño que sea no la tiene no la tiene es su iglesia y el busca santificar purificar a su iglesia esa es su obra esa es lo que actualmente él está haciendo en tu vida y la mía a nivel personal y dentro del contexto de congregarnos para poner en ejercicio y práctica aquellas cosas de lo que debe de ser un cristiano es que no es a tu manera es él es su iglesia y en vez de estar batallando ¿cómo le voy a hacer? lee tu biblia mira lee el libro de Efesios nos dice allí hasta como él quisiera que su iglesia fuera organizada léelo allí está y nosotros leyendo libros yendo blogs y en internet y él no nomás nos dio la iglesia él nos dio el libro de instrucción no se impresione por lo que usted está haciendo pregúntese si lo que usted está haciendo delante de Dios es legítimo y cuidado no es sujeto a opiniones de nadie ¿acaso Pablo no le dijo a Timoteo y también el que lucha como aneta no es coronado sino lucha legítimamente no va a haber premio va a pasar por el fuego y vamos a encontrar que es nada más que madera heno y hojarasca porque los materiales esos no son los que Dios provee alguien me está escuchando lo que hizo el pastor Andy esta noche muchos muchos de ustedes no comienzan ni a comprender me da tristeza decir que no no pasa un mes brother Andy no pasa un mes yo oigo de otra tragedia recibo otra llamada telefónica y mucho tiene que ver la manera tan ligera que algunos de nosotros incluyendo los siervos de Dios estamos tomando el pecado en nuestras iglesias tolerando el pecado apapachando a gente que vive abiertamente en pecado porque están haciendo obra porque están haciendo obra adúlteros pastores cayendo y en dos meses ya están predicando como que no pasó nada y peor todavía el consejo de restauración de gente tonta ignorante hermano mire pídele perdón a Dios vayas y a ganar almas todo va a estar bien unbelievable unbelievable muéstrame eso en la palabra de Dios justifícate como tú quieras es su iglesia no es tuya y si vamos a ver el poder de Dios como hermano bueno se estaba contando necesitamos su presencia y por eso es que más adelante en Corintios capítulo 6 les dice que compañerismo tiene la luz con las tinieblas ninguno ninguno yo quiero ser tu Dios yo quiero que ustedes sean un pueblo para mí yo quiero ser un padre para ti y ustedes hijos para mí dice el Señor todopoderoso hermanos el Señor quiere estar con nosotros pero no va a estar en medio de toda la sociedad y no no me no me juzgue como alguien severo más a través de los años me meto en problemas y me meto en problemas porque hermanos yo oigo de algo y yo yo doy una llamada y busco como puedo ayudar como puedo ayudar los últimos 10 años he tenido 6 7 pastores en mi iglesia tratando de ayudarles y no hay arrepentimiento al final yo termino siendo el malo y el enemigo no me importa y digo eso nada más para que usted no crea que yo no tengo hermanos todos debemos de temer todos debemos de temer y debemos de dejar en rendimiento absoluto y completo a nuestro salvador a través del Espíritu Santo que el obre en nosotros que el quite todas esas impurezas nos santifique yo sé que algunos de ustedes se van a desmayar ahorita que diga esto en tiempos pasados mayormente entre el mundo se creía que había una rivalidad entre Jimmy Swagger y Billy Graham ya muchas veces menciono el nombre de Billy Graham lo que tú quieras papá me va a molestar como en el año 3000 y la prensa cuando cayó yo estaba en Torreón Coahuila predicando con Toño y en el periódico gran evangelista caído en pecado la prensa luego luego querían ver si si podían ir y provocar a Billy Graham a decir algunas cosas que ultrajara a Jimmy Swagger lo agarró porque pensaban ellos que siempre había una rivalidad y fueron a Billy Graham y dice miren nomás este que que la Biblia y que Dios y miren lo que hizo y provocándolo para que dijera algo malo de él que piensa usted señor Billy Graham de esto y miró y dijo pienso que pudiera haber sido yo y se fue piensa lo que tú pienses y eso es la verdad es la verdad y no solo eso que mensaje le estamos dando a la próxima generación los jóvenes que están mirando esto ah pues entonces si se puede pues aquel mira aquel y esto y lo se metió con otra y para más y lo peor es lo peor es que va y se va a otro lugar se esconde todo y lo vuelve a hacer lo vuelve a hacer a destruir otras dos tres cuatro familias matrimonios y destruir esa iglesia es por demás que dice el señor el que se atreva a destruir el templo de Dios Dios lo destruirá a él y nunca termina bien nunca no estoy hablando de ser fariseos no estoy hablando de ser crueles y juzgones deberíamos de ayudar en todo lo que sea posible pero sabe una persona que no se quiere arrepentir quiere misericordia sin arrepentimiento no hay amor no hay misericordia misericordia es para el culpable porque necesito misericordia si yo no soy culpable y hoy cuando hablan de esas tonteras lo que están diciendo están distorsionando la misericordia decir que misericordia es que toleremos su pecado y que nos olvidemos como que no pasó nada todo está bien sigue haciéndolo ese es amor y misericordia el día de hoy mil veces no nuestro padre celestial es grande en misericordia el salmo 103 dice como están altos los cielos de la tierra así es grande la misericordia de nuestro Dios pero la misericordia la gracia y el perdón de Dios se extienden al culpable hoy la gente quiere perdón sin culpa sin confesión sin arrepentimiento y luego terminamos nosotros siendo unos malos no hermanos ponga siempre al lado de Dios a propósito en 2 Corintios este hombre se arrepintió quieres ver a Dios hacer cosas grandes en personas que se meten en problemas predica duro contra el pecado predica duro contra el pecado miren nomás Pablito no sabía amar imagínate que lo entregó a Satanás wow pero esa misma dureza con la ayuda de la iglesia trajo a ese hombre en conciencia ahora tienes que ser pastor porque los hermanos a veces se pasan ¿verdad? y Dios se arrepintió y ya después Pablo tuvo que decirle a ese hermano ya 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 se arrepintió cármela con él más bien anímelo ya ya casi se lo acabaron nunca alguien va a tener motivo de pararse de su maldad si tú no de una manera firme clara y fuerte marcas no solamente la maldad sino las consecuencias de la maldad tú andas allí que porque tienes gente importante que no quieres ofender tú no vas a ver a Dios obrar y no es que buscamos herir a la gente ofender a la gente más en la iglesia del Señor ¿cómo está la temperatura? que ya de tiempo verdad tantas veces porque algunos de ustedes se han echado como cinco iglesias yo iba aquí ahora voy acá y ahí ya estoy pensando a ver dónde sigue y déjenme decirle a cada uno de ustedes pastores inteligentes y conocedores qué orgullo de un pastor ética pastoral qué es eso qué es eso es más llega y te canta la misma canción que le cantó a las últimas cinco iglesias que dividió y tú de menso porque estás inflado te lo crees allá no me ayudaban pastor yo creo que usted sí puede yo sí puedo yo sé que aquí no le pudo ayudar yo sí puedo inflándote aquí sí se siente y aquí sí se predica la palabra de Dios y tú inflado alguien llega nuevo a mi iglesia yo le digo sugiere siéntemelo en la primera banca voy a hacer todo lo posible para que el primer culto no quiera regresar no hay mejor tomate que el que se crece en tu propio jardín y la gente no llega a contarte la verdad de aquello de lo que están corriendo o huyendo y a propósito es para la seguridad y la protección de la iglesia en general en general en todo termino con esto llegó una familia de tantas y lo mismo pastor no que aquí que para acá sí sí hermano sí sí verdad hermano de donde viene usted y vengo de la iglesia pentecostal tal y no sé cuál y dice uy órale y entonces tiene usted el nombre de la iglesia sí la conseguí le llamé al pastor le dije pastor mi nombre es Ezequiel Salazar soy pastor de la iglesia Bautista Montecito y luego luego enojado me dijo sí yo sé quién es usted veo sus autobuses donde sea y yo no le hice caso de eso yo nomás dije pastor mire le llamo porque llegó una familia aquí y y tienen dos semanas de venir y yo les pregunté por qué se fueron de la iglesia y ellos me dijeron esto y esto y esto y esto vente y me dijo pastor perdóneme no puedo creer que usted está haciendo lo que está haciendo ni no de ni de los de mi propia denominación harían lo que usted está haciendo perdóneme que me porté mal con usted pero qué bueno que me llamó porque la razón que usted se fue es porque descubrí que ya tenía tiempo abusando sexualmente de cuatro de mis muchachos imagínese imagínese que yo le creo todas sus mentiras pongo en peligro a mis jóvenes pastor estoy hablando pastor y no importa no importa pero está hablando de los pentes de iglesias bautistas hermanos la gente anda corriendo hermanos protege a la iglesia cuida cuida la iglesia la iglesia es del señor él no la confió y cada persona váyase de aquí dejando de estar pensando pues yo solamente soy una persona qué diferencia pudiera marcar yo y 80% del resto de la iglesia está pensando igual que usted igual que usted quien estorba el plan de Dios para su iglesia Dios lo va a destruir a él y esa es la razón que iglesias enteras han sido destruidas Dios se encarga es que la iglesia es de él nadie va a dañar a su iglesia y se va a salir con la suya nadie y eso es a nivel de congregación como es a nivel de los que componan la iglesia a nivel personal comienza a ponerte contra la iglesia y a ver cómo te va hagas planees lo que tú quieras conspires llames a los miembros envenando lo que quieras ni sabes en lo que te estás metiendo te atreves a destruir el templo de Dios Dios advierte yo voy a destruir y a ti muy pronto él viene por su iglesia amén y lo que nosotros deberíamos de hacer es regresar y dejar que Dios obre hermanos me dejen contarles una cosa más tienen mucha hambre tienen todo el día tragando hermanos hermanos he contado esto antes pero lo quiero contar porque marcó una diferencia grandísima en mi vida tenía dos meses de ser salvo y yo como Kevin Wynn verdad por eso nos llevamos también marifufu y todo lo demás la única diferencia es que sigue fumando y yo estaba tierno y verdad dos meses me llama alguien y me sonsaca y me voy a una fiesta un sábado tomé fumé marifufu hice cosas que no debía usted cree que yo quería ir a la iglesia yo sentía tan mal y yo nunca había sentido eso porque para para el incrédulo el pecado dice la vida que es como un deporte ni lo pensamos pero yo me sentía tan mal y decía como voy a ir a la iglesia miren lo malo que hice pero el día domingo el señor me presionó voy a la iglesia llegué hermano no quería ni alzar el rostro con la cabeza agachada y buscando ánimo buscando a alguien que me levantara y encontré el primero y dice hermano Dios le bendiga como está somos más que vencedores en Cristo Jesús híjole voy a ver si encuentro alguien más aquí que me anime hermano y a usted como lo está yendo caminando en lugares celestiales en Cristo Jesús y yo ya me iba de la iglesia y estaba saliendo y yo soy la única divora arrastrada en este lugar perdóname señor de repente ya me estoy yendo me agarra uno se llamaba mando mando está en el señor me agarra del cuello y dice ¿a dónde vas? ya me voy no no que te vas mira quiero contarte algo ¿qué pasó mando? ando mal tú también ayer fui a una fiesta yo también y fumé marifufu yo también y dice yo también yo fui a la misma fiesta y mando acelerado me dijo no esto no puede quedar así mira de hoy en adelante tú andas detrás de mí yo ando detrás de ti oramos el señor nos va a dar la victoria el diablo nos va a ganar vamos a vivir para el señor esa es la razón que nos congregamos padre mío